Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Like a Drawn Infinite Wheels, continuando la historia, tenemos que reunirnos con Hanawa en el refugio, en uno de los de Hidoyi, que está aquí con Kyrio, está bastante lejos, por lo tanto buscaríamos un taxi a poder ser, y atrás tenemos uno, el que tenemos que hacer que está allí, no va a ser un Faenon, Yoha Gracias amigo de Owen, que misterioso 2 retiras, 20 de 20 Entrenador novato Estoy amenazando a este, a la chica Tú de aquí no te mueves, si quieres salir de esta ya sabes lo que te toca Es un sonido delicada, es un cable, interveni, vamos Acabas de atacar a un grupo, agarar en grupo a alguien indefenso, es lamentable este cojones te ha dado vuelta en el entierro, va a haber que darle un repaso a su normal este y el 17, no tenemos problemas con ellos se va a llevarla ahora vamos a rindir y 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